Seguimos celebrando, es que la celebración no se termina y no se va a terminar Vamos a decir juntos celebrar a Cristo, todos Celebrar a Cristo, celebrar Celebrar a Cristo, celebrar Celebrar a Cristo, celebrar Celebrar a Cristo, celebrar Resucitó, resucitó Y Él vive para siempre Resucitó, resucitó Vamos a celebrar, vamos a celebrar Vamos a celebrar, nuestro Señor resucitó Y gracias al Señor vino ¡Gracias!